Es que también es una elección marina. Primero que nada, un contexto rapidito. Yo estaba con los pibes de la Marrana Squad jugando Terraria porque me lo han regalado. Muchas gracias, Iván, y fue llegadito. Y de repente me quiere añadir este sujeto llamado Mickey-kun. Y si, vatos, irá a Scam-el. Pero tenemos su perfil, así que en la descripción van a encontrar el perfil del vato para que lo reporte y lo mandemos para la casa con los carabineros. Y así vivimos el scam de este vato. Aunque en realidad lo hemos trolleado. Algo sí, el poco gameplay que hay acá es de Terraria. Pero voy a poner TF2 porque técnicamente me está buscando por vistas de TF2. Terraria estaba de fondo nomás y pues es un juego tranquilo así que no sé si lo suba. Pero me gusta pasarla bien en Terraria. Pero voy a poner TF porque se me canta, ya. Procedamos con el show del Scam-el que fue vergonzoso. Pero también de cómo lo trolleamos. Oh, nice. ¿Ese es diamantes? A ver, dice... Hola, estás ocupado a este momento. No los puedo recoger, tengo el inventario lleno. Puedes recogerlos tú y sembrarlos de nuevo. Justo en el centro, tiene que estar justo en el centro de los bloques de piedra. Muy bien. ¿Qué dice? Quizás he hecho algo para decirte. Bueno, ya empezamos. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Vamos, apuesto que te va a decir que tienes de items duplicados y que hay un problema con tu cuenta. Me imagino, me imagino. Es súper amable y súper... Así como inocente. A ver, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Puta de la weá, escribe más rápido. ¿Qué escribe más rápido? ¿Qué es más rápido, hijo de perra? ¿Qué es más rápido? I might have done something to tell you. ¿Es el traductor de Google? Ahí está. Ahí está. ¿Qué es más rápido? ¿Qué es más rápido? Ahí está. No, se perdió la canción. Oh, no. No, no, dile, dile. Lo siento, no lo inglés. ¿Qué? ¿I might have done something to tell you? ¿Cómo es eso? ¿I might have done something to tell you? No, sacaron el server, bueno. O lo cerraste. No, no, lo cerré. Ok, nos sacó todos. Ah, bueno, se cayó en internet. Sorry, the word I said and reported to the Steam admin for scamming me and also for having two items instead of someone else who deceived me before. I am very soon. Si no, si no empezamos a bittearle, ¿qué le digo? Es divertido, molestado a gringos hablando en español, ¿podrías hacer eso? Sí, sí, eso, dile. Lo siento, señor, no hablo en inglés. O sea, tú no vas a hablar en puro español y ya lo que él te diga, tú obviamente vas a hablar y todo. But you know that... El señor de la... El señor de la noche. El señor de la noche. El señor de la noche. Eñe, de paso. Por favor, por leyes, por leyes, sí, por leyes. Por favor, por favor, ¿cómo te voy a escamear yo si me te conozco? ¿Qué te dijo? Eh, dice, perdóname, pero reporté accidentalmente tu cuenta. ¿Por qué, por qué, por qué me escameaste? ¿Cuándo? ¿Y por qué tenías siete duplicados en vez de alguien más? Perdóname. ¿Cómo es? Y yo le respondí. El señor de la noche. Y la razón principal de... ¿Por qué te mensajeé? ¿Por qué le estoy...? ¡Casi, casi, casi, casi! A mí solo me hablan puros weones que... A mí solo me hablan puros weones de... Hola, mira capo, hay un torneo súper importante patrocinado por TFT, te vamos a agregar... Te vamos a pagar 180 dólares si participas. Sí, se están... Y yo como... Weón... Aunque... Aunque los weones son un poco más creativos. Uno me ofreció 100 dólares y el otro 180. Lo más divertido, no, a mí me pasó lo más divertido que... A ver, me mandaron eso y yo sin saber que era un scam. Yo lo primero que dije fue como... Ah, no sé, no estuve muy interesada y dice... ¡Uy! Y yo dije... Lo siento, yo no juego competitivo, ¿no? No, muchas gracias, iré el límite. Y después me tenia que era un scam. La mao. Peor weón, me meto a su perfil, veo sus sitios, no tienen ni mierda. Espérate, espérate. Este, de la forma que te están examinando aquí, a mí hace mucho tiempo... Me escambiaron así, casi pierdo la cuenta. Uy, 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 no, sí, no, sí, no, sí, me ha pasado. Esta es la segunda vez que vienen así. El señor del coche. Esta es la segunda vez que vienen así, pero vengo preparado. Porque ya me vi. Por eso, ¿por qué que le respondió? ¡El señor de la noche! Yo ya te... Yo no necesito uno porque ya lo usé. El sus de la noche. Bloques, 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 bloques. Acá. El señor de la noche. Ah, no. Lo pillamos. El señor de los coches. En mitad hombre, en mitad máquina. El señor de los coches. Te voy a poner eso al scammer. El señor de los coches. El señor de los coches. Estúpido. Ya le dije, ya le dije. Dile hola a YouTube. ¡Sáqueme el perfil! ¡Sáqueme el perfil! ¡Lo tengo de amigo! ¡Sáqueme el perfil! ¡Sáqueme el perfil! ¡Sáqueme el perfil porfa! Para ponerlo después en la descripción. Y que lo reportemos. Sácame el perfil. Pero, pero, ¡sáqueme el perfil del perfil del vato! ¡Sáqueme el perfil! ¡Sáqueme el perfil!